Un grupo de colaboradores que estamos ahí en el solar, lanzamos un bono de contribución que consiste en que nos puedan ayudar para que nosotros necesitamos que colaboren porque ya hicimos una primera etapa donde plantamos 720 árboles junto con el Giel y con todos los chicos que se hizo una gran movida y que realmente les agradecemos. Pero bueno, fue un aporte anónimo de personas para poder reconstruir el solar como había sido alguna vez, que vuelva a tener plantas para que la gente o los socios o cualquiera puedan ir a estar en un lugar con sombra porque había quedado sin plantas. Bueno, creo que fue un desafío grande, pero bueno, la primera etapa ya está porque se secaron 3.000 árboles. Bueno, nosotros necesitamos por lo menos hoy poner 1.000 árboles más para que el solar pueda ser habitable de vuelta, para que la gente pueda disfrutar de sombra, de verde, de algo bien, ¿no es cierto? Porque realmente había quedado todo plano, sin árboles. Bueno, ¿a qué vamos con el bono? Que nosotros necesitamos que nos colaboren porque nosotros ya tenemos un cronograma, estamos trabajando con un proyecto de diferentes variedades y ya tenemos viveros donde comprarlos. Entonces nosotros tenemos una planilla donde anotamos quién colabora, cómo, cuánto, para que sea claro esto, porque esto que no sea nada claro, que sea transparente. Entonces nosotros nos encargamos de comprar árboles, traerlos y bueno, y siempre con ayuda de los chicos del colegio o de las disciplinas deportivas, hacer la plantación para que el solar sea nuestro, sea de todos, ¿me entendés? Que no sea de algunos. ¿La contribución de cuánto dinero debe ser aproximadamente? No, nosotros pusimos un bonito que es de 200 pesos. Una planta, yo te digo, vale entre 450 y 500 pesos. Nosotros pusimos algo accesible. Sacamos 2.000 bonitos para ver si podemos juntar 1.000 plantas, que si llegamos. Entonces ya con eso creo que el solar estaría ya prácticamente cubierto. Haciendo una nueva estrategia, ¿no es cierto? No como la de antes porque era muy grande, pero haciendo este nuevo proyecto, con esos árboles nosotros ya estaríamos cubriendo el solar. Para aquellas personas que quieran obtener el bono de contribución, ¿a quién deben dirigirse? Bueno, para poder detenerlo. Bueno, pueden ir ahí en Secretaría del Club, en la entrada tienen los bonitos, que sería lo más fácil, o preguntarme a mí, a Javier, me pueden llamar, el que me conoce, Juan Ayuso también tiene, que está junto conmigo, que hoy no pudo venir. Bueno, así están distribuidas las partes. Pero lo mejor sería que lo hagan en la Secretaría del Club, que ahí las chicas, la Secretaria, le preguntan ahí en la puerta de entrada, ella tiene el bonito. Perfecto. Nosotros empezamos a reforestar porque el canal que va a desagotar el agua del solar, en junio del año que viene estaría llegando al frente del solar. Entonces, ya el solar no se va a inundar más. Segundo, nosotros las napas del solar están altas, y no todas las plantas sobrevienen a napas. Y más que el Cruz San Martín tiene napas saladas. Entonces, tuvimos que buscar variedades, acordes, para que no se sequen, por si las napas suben. Entonces, está todo acordado con un ingeniero, con una persona que se encarga de parquizaciones. Entonces, se ha hecho un trabajo muy bien, muy bien integrado, muy inteligente. Y la verdad que por eso nosotros vamos a comprar las plantas, debido a que estamos asesorados, ¿no es cierto? Bueno, se ha hecho un trabajo muy bueno en pileta. El año pasado, bueno, una pileta ya de larga data. Y bueno, debido a que tenía un poco de desgaste el piso, se sacó todo el piso para que no le lastimen los pies. Y realmente se va a poner un producto en el piso, va a quedar muy bien, muy liso, digamos. Las paredes también. Se le ha hecho un drenaje de la pileta muy bueno. La verdad que Ariel ha hecho su trabajo de arquitecto espectacular. Y bueno, la pileta va a estar muy bien presentada este verano. Para que, bueno, como siempre digo, todos los deportistas que obtienen su carnet por estar en el año haciendo deporte, tienen su carnet gratis. Y con su familia van a poder estar en el solar disfrutando de la pileta. ¿Tienen una fecha estimativa en la cual va a comenzar la temporada? Sí, el 10 de diciembre. Aparentemente, si el tiempo nos ayuda y nos deja terminar con los trabajos, el 10 de diciembre estaría la pileta lista ya para los socios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Y como les digo a todos los de San Martín, hoy necesitamos de su ayuda. Hicimos el puntapié inicial, sin pedirle nada, para que pudieran ver de qué se puede hacer. Bueno, ahora necesitamos que el club, perdón, los socios, nos den una mano. Porque necesitamos, hoy necesitamos una mano. Y de corazón se lo decimos.